Yo paso con hierba y polvo por toditas las fronteras A veces ando volando y a veces por carretera Soy gallo bravo y agarro todas las pollas que quiera Sigo surtiendo regiones en los Estados Unidos Pero ya traigo más gente y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido y yo soy muy precavido Todos los que un día contaron que me querían agarrar No volverán a contarlo porque los mandé matar Andaban pisando tierra que no debieron pisar En el negocio que yo ando no necesitas la suerte Necesitas pantalones y no temerle a la muerte Yo ando en el porque en mis venas corre sangre de valiente Por tierra yo soy un gallo Pero un águila volando No hay ninguna tempestad que me saque de donde ando Si no pregúntenle a varios que por ahí andan llorando No me gustan las traiciones eso ya lo he demostrado Con muchos en el camino se pierden con el mandado Cuando los años quisieran al mundo no haber llegado Ya con esta me despido Voy a seguir trabajando Si me quieren conocer Voy a decirles donde ando Con un cuerno en cada mano Por Juárez me ando paseando No me gustan las traiciones eso ya lo he demostrado Justo no me gustan las traiciones eso ya lo he 믿o De modo que no me gustan las traiciones eso ya lo he intentado Gracias.